¿Qué es el proyecto de la Comunidad Autónoma de Canarias? ¿Qué es el proyecto de la Comunidad Autónoma de Canarias? ¿Qué es el proyecto de la Comunidad Autónoma de Canarias? En primer lugar, dar las gracias. Gracias a pacientes, asociaciones, colectivos, sindicatos que han aportado su granito de arena para que entre todos mejoremos el sistema sanitario. Pero permítame dar las gracias con mayúsculas, con orgullo, sinceridad. Gracias porque conozco de primera mano el servicio que realizan los trabajadores del Servicio Canario de Salud en la isla de Anzalote. Y a todos y cada uno de los trabajadores y trabajadoras del área de salud de Anzalote le doy las gracias porque gracias a ellos y a pesar de deficiencias en cuanto a infraestructura, dotación, equipamiento, sabemos que todos y cada uno de los ciudadanos de Anzalote estamos en buenas manos. A nivel personal me voy decepcionado porque, como decía antes, empezamos esta legislatura con un programa para cuatro años y hemos conseguido objetivos pero muchos otros se nos quedan en el tintero. Haciendo un balance, empezaríamos por la isla de La Graciosa, me gustaría empezar por allí, hemos sido valientes. Valientes porque hemos modificado los equipos médicos en esa isla para satisfacción de los gracioseros. Era una reivindicación que tenían de hace bastantes años. La realidad a día de hoy en la isla de Anzalote es que la licitación del consultorio local de Dinajo es una realidad. La adjudicación de la obra para la planta de cirugía del Hospital Doctor José Molina Rosa ya se está llevando a cabo. Esto implica con la ejecución de esa planta de cirugía dos objetivos. El primero de ellos, abrir una planta que lleva desde el año 2012 cerrada, sin uso. Y el segundo, con ese número de camas podemos optar a que el Hospital Doctor José Molina Rosa sea de nivel 2 con las atribuciones que eso compete. Ambulancia de soporte vital avanzado en el sur de la isla es una reivindicación histórica, me debería decir. Pues miren, con la aprobación del plan de urgencias Canario existe una ficha presupuestaria de 5 millones de euros y esta ambulancia y el personal del que se dote será una realidad, estaban en nuestro proyecto para que antes del verano esté ejecutada, esté en funcionamiento esa ambulancia de soporte vital avanzado en el sur de la isla de Anzalote. Centro de Salud de Costa Teguise, a pesar de cantos de sirena y cortinas de humo, hemos conseguido desbloquearlo. Desbloquearlo para que en 2017 cuente con un dinero que ese proyecto salga adelante y estaba en nuestro programa de trabajo que en 2018 sería una realidad el Centro de Salud de Costa Teguise. Saben ustedes que la cesión del terreno por parte del Ayuntamiento se cerró hace poca fecha y ha sido el principal motivo por el que no se ha ejecutado. Hospital Insular, les puedo garantizar que es la vez en la que más se ha avanzado en esta integración del Hospital Insular en el Servicio Canario de Salud. Se han creado varias comisiones de personal, de infraestructura, de económica. Nos hemos reunido de manera periódica y la realidad es que si se respetan las líneas marcadas, en esta legislatura se conseguirá por fin la integración del Hospital Insular en el Servicio Canario de Salud. Prueba de ello es que el Hospital Insular de Lanzarote de manera inminente empezará a funcionar como una planta más del Hospital Doctor José Molino Rosa en cuanto a ingresos y registros de pacientes se refiere. Estos son hechos y creo que es lo que nos define. Suelo para Centro de Salud de Argana, nos reunimos, el gerente y yo, con la alcaldesa, el concejal de urbanismo y demás partidos para que nos dotaran de ese suelo para empezar a trabajar en esa necesidad que tiene el barrio de Argana, el número de pacientes que existen en esa zona, pues ya hemos sentado las bases para ese futuro centro de salud. Hemos sido valientes, decía antes, y prueba de ello han sido la lista de espera. O sea, tenemos que pedir perdón, por supuesto, porque no le podemos, a un paciente que lleva un año esperando, no le podemos decir, hablar de datos, hablar de estadísticas, quiere que le solucionemos el problema. Pero la realidad es que ahora lo demostrará el gerente con datos. Hemos disminuido la lista de espera de manera considerable y decía que hemos sido valientes porque ustedes son testigos de que por primera vez tenemos una lista de espera transparente, pública y comparable. Hemos sido valientes por ejecutar también una OPE que tenía por nombre OPE 2017, con problemas, con protestas, pero lo hemos hecho. Y hemos seguido trabajando para corregir ese menosprecio hacia los trabajadores que tras años y años de servicio público no han podido ver reconocida su dedicación y su compromiso por el desinterés de los gestores que nos han precedido. Hemos formado a 4.000 alumnos, de todos nos hemos recorrido los colegios e institutos de la isla y hemos formado a 4.000 alumnos en técnicas de reanimación básica. Lo hemos conseguido con un ensalador, un ensalador especialista y formado en esta materia. Este es un claro ejemplo de que los objetivos se consiguen con interés y no solo con dinero. Hemos promovido en Lanzarote la promoción de la salud en todos sus ámbitos. Hemos apostado por campañas para que los pacientes que lo deseen abandonar el tabaco puedan tener esa facilidad. Hemos conseguido que los pacientes que deben desplazarse a otras islas puedan tramitar tanto dietas como desplazamientos en su centro de salud más cercano, así como por teléfono o por correo electrónico. Nos hemos acercado al paciente en lugar de que tenga que ser el paciente quien venga a nosotros. Siempre es recurrente hablar de que Lanzarote está infradotado presupuestariamente. Y es cierto, hemos trabajado para ello. Yo animo desde aquí a las demás fuerzas políticas a seguir trabajando, pero a pesar de ello hemos propuesto medidas que pueden salir adelante sin un alto interés económico. Prueba de ello, resonancia magnética. En Lanzarote se destinan 800.000 euros a la resonancia magnética en una clínica concertada. Hemos redactado un proyecto, un pliego, en el que en tres años se podrá amortizar esa inversión. Es un objetivo. Para noviembre de 2017 está instalado en la isla de Lanzarote un equipo de resonancia magnética propio. Yo espero que esto siga adelante y no sigamos con un servicio externalizado. Les he enumerado algunos de los logros y de los objetivos, pero en este año y medio hemos dado un giro a la sanidad canaria. Tenemos marcada una hoja de ruta y yo, desde mi humilde opinión, les pido a los nuevos cargos que la mantengan, que sigan, porque esa línea política, esa línea de trabajo, tiene marcada, por supuesto, la impronta del Partido Socialista, pero es una línea, un documento de consenso. Consenso entre asociaciones, como decía al principio, pacientes, trabajadores, colectivos. Una línea marcada, en definitiva, por la ciudadanía. Estaremos vigilantes. Los presupuestos que hemos preparado, que hemos tramitado, estos proyectos tendrán que materializarse. Ya les he pedido a los parlamentarios de mi partido que luchen por ello y que la línea marcada, los compromisos adquiridos se ejecuten y que los residentes de la isla de Lanzarote tengamos una sanidad equitativa, comprometida y acorde a la isla que tenemos. No quisiera acabar mi intervención sin invitarles a la manifestación convocada por AFOL para este sábado. Los políticos, en definitiva, no somos más que los que tomamos las decisiones, pero decisiones que tienen que estar tomadas por el sentir del pueblo. Yo apoyo esta manifestación. Siempre que los informes técnicos y médicos así lo aconsejen, tenemos que luchar por ello y les invito a luchar el próximo sábado en esta manifestación. Cuando Morena, en septiembre del año pasado, llamó a mi casa para preguntarle si quería su nombre a su proyecto, proyecto de presidencialista para mejorar la sanidad pública, acepté, encantado, siempre me he caracterizado por una defensa, un amor, con letras mayúsculas, por sanidad pública, y inmediatamente me golpeé. A veces me enrolé. ¿Y qué nos encontramos en ese momento? En ese momento, en la gerencia, cuando tomé tierra y aterricé, encontré cinco des. Cinco des desastrosas. Que son las iniciales de los problemas más importantes que detectamos en el momento, que son la de descapitalización, la de desmoralización, la de desmotivación, la de desprestigio y la de desconfianza de los pacientes. El primer problema, la descapitalización del sistema, quizás fue la madre de todos los males. Y que perciera un problema y además acentuaba y contribuía a manera importante a empeorar el resto de las dificultades enumeradas. Les he pasado a todos, y quien no lo tenga, lo pide, porque tenemos muchas copias, un dossier de algunos datos que voy a presentar. En concreto, la primera página muestra una tabla en la que se aprecia que desde 2014 a 2010, esta gerencia, la única gerencia de Canarias, esta gerencia consiguió superávit en sus cuentas. Superávit de 1.200.000, 4.000.000, 4.000.000.000. Total, desde 2010 a 2014, esta gerencia, en plena crisis económica, obtuvo un total de un superávit de 14 millones de euros. 14 millones de euros. No creo necesario recordar que el objetivo de la sanidad pública, la privada, no es superávit, no es generar beneficios para enriquecer a determinadas oligarquías y determinadas familias, sino garantizar un derecho constitucional que es el derecho de la sanidad. Este no es el objetivo de la sanidad. Esto es pernicioso y esto es un error. Tampoco creo recordar que esto no es gratuito. Esto es lo que nos trae la situación que vivimos actualmente. Esto se basa en recortes. Y dejémonos de fumismo y tontería. Esto son recortes. ¿Recortes en qué? En personal. Personal que no se sustituía. Personal que se olvidaba hacer con dadas muy curiosas, como la famosa, me perdoné por su nombre, la famosa Paulina. Personal. Esos son recortes en fármacos. Habían fármacos que no se administraban. No me refiero a patitis C, que podemos hablar quizá más adelante. Fármacos como algunos antideoplásicos que no se administraban porque eran muy caros. No porque no se pudieran administrar o porque nuestro personal no supiera que sabía perfectamente eso, sino porque eran muy caros. Y si mandaban fuera, simplemente por eso, por una economía más entendida. Esos son recortes en tecnología. Nosotros llevamos más de ocho años, si no más, sin inversiones tecnológicas serias. Se ha cambiado bombillas, se ha cambiado no sé qué. La innovación tecnológica, cero pelotero. Y eso causa huella. Y la huella es la que estamos ahora viviendo y la que estamos intentando solucionar. Eso fue lo que nos encontramos, las famosas 5Ds desastrosas de lo que encontramos cuando llegamos. ¿Y qué es lo que hicimos una vez aterrizados y puestos en la obra? Lo siguiente que hicimos solo tienen ustedes porque es... Bueno, me voy a decir que inmediatamente, obviamente, estas 5Ds actuarán en la parte más débil del sistema, que son las listas de espera. La biográfica también tiene ustedes en su dossier. Es un evolutivo del número de pacientes en esta espera en diciembre de cada año, desde 2005 hasta 2011. Desde 2005 hasta 2008, más o menos, estaba estable sobre mil pacientes en esta espera. En 2008 es la inauguración, por alguna manera oficial, de la crisis con la quiebra de Lehman Brothers. Y el efecto de eso y los reportes nos hizo operar rápidamente. Esta espera se incrementó con una pendiente de casi 45 grados. Un disparate. Por último, por último, se redujo un pelín, entre mesetas. El último punto es el nuestro. Es el nuestro. Es la única vez en estos últimos 5 o 6 años en la que esta espera por fin se reduce significativamente. Comentaba que una vez aterrizado lo que hicimos es evitar lo que se ha hecho hasta el momento, improvisar y desarrollamos un plan de trabajo a 4 años. El plan de trabajo a 4 años, planificado, es verdad que gran parte de este plan se ha quedado truncado porque es un plan de trabajo a 4 años, no a 15 meses. Pero es verdad que también hemos hecho mucho, muchísimo. La primera línea habla de mejora de la financiación. La segunda, de listas de espera. La tercera, de mejora de la infraestructura y de la tecnología del centro. El cuarto, de mejora de la calidad percibida por el usuario. Y la quinta, de mejora del clima laboral. Mejora de la financiación. Como decía antes, la finalidad del sistema sanitario público no es repartir dividendos. Eso está bien para la privada y es legítimo. La privada es para eso. Nosotros tenemos otra finalidad que es garantizar una asistencia sanitaria digna, de calidad a nuestros ciudadanos. Y eso consigue, y además, una obligación inexcusable, una responsabilidad por otro gestor, cualquier gestor público. Algo que tiene que velar siempre, empezar a entrar en el ámbito sanitario, es garantizar la continuidad, garantizar la supervivencia. Garantizar el sistema sanitario. Eso se consigue teniendo mucho cuidado con lo que se gasta. Lo que se gasta. Siendo muy eficiente, ya veremos algunos ejemplos de medidas muy eficientes que hemos tomado de este año. Y tratando de ahorrar. Pero el ahorro no se puede realizar como se ha realizado hasta el momento, hasta que llegamos nosotros a la gerencia. Un ahorro muy equivocado. Ahorro en personal, ahorro en fármacos, ahorro... Bueno, eso no es la forma. Nosotros hemos apostado, hemos apostado en un puesto en marcha, además, por un ahorro mucho más inteligente, a perdonar la falta de modestia, y mucho más justo, un ahorro justo, ahorro justo. Le voy a numerar cuatro medidas tomadas, algunas ya están totalmente puestas en marcha, otras se nos han quedado, las resonancias de noviembre, se nos han quedado ahí por falta de tiempo, pero que están también ya encauzadas. Y si a lo que la nueva consejería decía otra cosa, que sería un error, un disparate, sería escandaloso, en principio deberían terminar esos proyectos. Cuatro medidas a modo de pincelada. Hablando de la resonancia magnética, por ejemplo, nosotros tenemos tres estudios independientes, cada uno hecho por un lado, uno hecho por mí mismo, otro hecho por gestión del centro, y otro hecho por una empresa privada, que demuestra que tener la resonancia magnética propia en su centro nos ahorraría al año 300.000 euros, con respecto a la fórmula actual de la resonancia magnética en dos centros privados de la isla. Es decir, que nosotros amortizaríamos un aparato en tres, cuatro o cinco años. Es decir, que la colección canaria lleva regalando un aparato en tres centros magnéticos de cada cinco años, desde el tiempo inmemorable a privado. Eso es inaceptable. El tema de un aparato nos ahorraría, en mejor los casos, 500.000 euros, en el estudio más optimista y en el más pesimista, 200.000 euros. Pero es un ahorro neto. Y ventaja añadida, el aparato estaría en un sitio en un hospital, señor que viene por un siguiente cárcel de la resonancia, una de que me trae una ambulancia y llevarlo a no sé qué y volver con los riesgos inherentes al asunto. En el caso de la medicalizada, encima de la medicalizada, te la bloqueas, como muy bien los sindicatos, porque este año han ido avisando e informando a la población. Tienen razón, ese es el asunto. La resonancia tiene que salir. La resonancia estuvo en nuestros dedos, en la punta de nuestros dedos, hasta el 17 presupuestario precipitado de la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias. Tenemos ya la mesa de contratación prácticamente montada, el pliego de las protecciones técnicas, lo teníamos todo. Pero la presión de Hacienda por recortar el déficit hizo que la decisión general del recurso económico bloqueara el proyecto y nos quedamos a dos velas. Posteriormente, en enero, me reuní con Morena y les saqué varios compromisos. Uno de ellos era este, la resonancia magnética. Otra forma similar de ahorrar dinero, con esto nos ahorramos en torno a 300.000 euros, es la instalación en nuestro centro de energía geotérmica. Tenemos también un estudio de viabilidad que nos indica que instalar una planta de energía geotérmica en nuestro centro, supondría un ahorro anual de 500.000 euros al año, medio millón de euros. Además de ser coherente con la política ecológica de la isla, con la salud de la reserva de la esfera y con todo lo que ustedes quieran. Pero el ahorro económico es escandaloso, medio millón de euros al año. Otra cosa que está ya en marcha, eso está pendiente de que se apure, porque la inversión son también 500.000 euros y esa inversión está fuera de nuestro alcance. También se ha hablado con Morena, que también lo veía con muy buenos ojos. Pero eso era para el año que viene, porque este año no, era más urgente la resonancia, era más urgente el escáner, había cosas mucho más urgentes que la geotérmica. Pero eso era en un segundo tiempo. Prácticamente las primeras acciones que hicimos para racionalizar el ahorro y la eficiencia, probablemente muchos de ustedes lo han recibido, es el aviso de los pacientes de ante SMS el día previo a la consulta en el hospital. Esa tontería nos supone un ahorro anual de 378.000 euros. ¿Por qué? Nosotros no nos cuesta la primera visita a una consulta 141 euros y una sucesiva 88. Y vaya o no vaya el paciente, nos cuesta igual. El médico está allí, la enfermera o los hospitales que están allí, el agua, la luz, la limpieza, se sigue usando, nos cuesta igual. Vaya o no vaya. Nosotros tenemos un índice de ausentismo, o sea, de pacientes que eran citados que no aparecían, de un 9% y lo hemos reducido a un 7, a un 7, un 2 pico. Y esa reducción supone un ahorro de 378.000 euros. Y podría continuar, pero ya con esas medidas, la resonancia, la geotérmica, los SMS, y la transición de plantilla importante. Nosotros tenemos problemas ahora mismo de plantilla. Nuestra plantilla orgánica son 1.335 empleados, pero en total los empleados que nosotros damos trabajo son 2.000, poco, porque hay 700 empleados a los que tenemos contratados como eventuales, como refuerzos, y eso supone dinero para nosotros. Cuando tenemos empleados bien contratados, contratados en plantilla, parte de la nómina es pagada con fondos europeos. Cuando tenemos un eventual o un sustituto o un refuerzo, la nómina interna de empleados para dar por la gerencia. Si nosotros todos esos empleados, que algunos son de siglo pasado, de 1990 y pico, que tenemos contratados de año en año, lo hiciéramos fijo, si la plantilla se actualizara de una forma realista, y no como hasta el momento, eso nos aportaría a nosotros un ahorro de 700.000 euros al año. Si sumamos 700 de la plantilla, 300 del SMS, 200 de la resonancia, y medio millón de la energía geotérmica, eso suma 2 millones de euros más o menos. 2 millones de euros que nos ahorraríamos con medidas de ahorro en los que no lesionamos los intereses de la población, la resonancia no lesiona el interés de nadie. No lesionamos los intereses de los trabajadores, por lo contrario, le damos contratos estables y buenos. Y es un ahorro como hay que hacerlo, no como se hacía anteriormente, a base de explotar a los trabajadores y hacerle hacer horas raras y no. Téngase en cuenta, para que no comparar, y vuelvo a nombrar por el nombre que tiene coloquialmente, las horas paulinas a esta gerencia le suponía, hasta que las quitamos, o las modificamos, pero es muy bien quitada por un tema legal, suponían un ahorro anual de 700.000 euros. 600.000 euros, pero insisto, obligando a los trabajadores a jornadas no adecuadas, con el enfado, el malestar, que eso se refleja en el trato de los pacientes, 600.000 euros. Nosotros, sin lesionar el interés de los ciudadanos, sin lesionar el interés de los trabajadores, ahorraríamos 2.000.000 euros. Y alguna de estas iniciativas están ya en marcha, o a punto de cristalizar. Dos, listas de espera. Este es quizá el problema más importante, aunque los ciudadanos viven con mayor intensidad, claro, como decía Brito, va a pedir perdón por la parte que nos toca, pero también para que no nos toca, a pacientes que llevan un año esperando, seis meses, para ser alterados, para ser, es obvio, es un problema importante. Es un problema complejo, porque si alguien tuviera la barita mágica, ya lo habría arreglado. Y nosotros lo hemos afrontado desde diversas frentes. Por ejemplo, un problema que había era la falta de profesionales. Claro, no se sustituía, no se contrataba, y había servicios, trauma, que tenían menos dos, sobre plantilla orgánica, anestesia también. Ahora mismo hay servicios que están por debajo de su plantilla orgánica, pero no porque nunca hayamos querido contratar, sino porque el mercado laboral no es nada favorable. Pero en el caso del trauma, por ejemplo, está ahora mismo completo. En el trauma del año pasado hubo algunos tiempos, algunos momentos en que incluso tenía uno, nos asegurábamos también hasta dos, sobre plantilla, porque ya no nos interesaba mantener esta espera, que era un desastre, pero queríamos mejorarla. Y por eso había que operar, sobreoperar, y nos poníamos sobreoperar con la plantilla mermada o equilibrada. También hay problemas tecnológicos. Por ejemplo, por seguir con el mismo ejemplo de trauma, que es el ejemplo paradigmático de esta espera desastrosa, que ha mejorado espectacularmente. Aprovecho para agradecer a todos los cirujanos de trauma, a todas las casas, pero esto es lo que yo se pongo, por ejemplo, porque lo más llamativo era lo peor, y ahora mismo es de lo que yo presumo, donde quiera que voy. Y eso es que lo haces a ellos como operado, como, bueno, muy bien. Y ese es el problema también de tecnología. Por ejemplo, a modo de ejemplo, recuerdo que tenía una cosa de aparatos que se llama manguito de isquemia, que es cuando hace una cirugía que sangra mucho, hace algo que comprime para evitar que sangre. Había uno que estaba bien y había otro que estaba regular. Y el problema es que no podemos usar al mismo tiempo porque si estropea el primero, tenía que usar otro rápidamente antes de que hubiera una desgracia. Pues eso condicionaba mucho la cirugía, porque no podías operar al mismo día dos cosas que necesitaran manguito de isquemia, porque había que esterilizarlo. Entonces había que hacer un caje de bolillos y era muy ineficiente, había unos huecos enormes, en los tiempos quirúrgicos, por culpa de una cosa tan tonta como esa. Y nuevamente compramos eso, compramos un motor para una fresadora, varias cosas, y con eso a veces mejoró, aparte de que eso también a los traumatólogos se sentían tristes, porque administraciones anteriores no les hacían caso. Necesitaban un manguito de isquemia, sí, sí, ya, ya. Necesitaban, no sé qué, sí, ya, ya. Pues también eso decidió de motivación y de estímulo para hacer lo que han hecho, operar por encima de lo esperable, pero no, pero por encima de lo que había sido normal. También había problemas organizativos, por ejemplo, nosotros hacemos tipo cirugía, una cirugía tradicional, operas al paciente, pues a la planta de cirugía, primera reanimación, después de cirugía, y ahí está un día, dos días, tres días, depende del posperatorio de cada patología. Pero también había, tenemos cirugía, se llama cirugía mayor ambulatoria, que consiste en, tú operas, vas a una sala, se llama cirugía mayor ambulatoria, y se mismo día por la tarde, te vas a tu casa, por la mañana. La CMA cerraba a las 15 horas. Si el paciente tenía que estar 4 o 5 horas en CMA, significa que no podías operar después de las 15, después de las 10, las 9, con lo cual eso limitaba mucho la CMA, la CMA es una cosa muy, muy, muy eficiente. ¿Qué hicimos? Aumplía el horario de la apertura de la CMA hasta las 18 horas. ¿Y cómo lo hicimos? ¿Para que no costara nada? Simplemente jugando con los turnos de enfermería. Antes entraron todas las 8, y sigan todas las 3, 3 y media. Lo que hicimos fue parte de entrar a las 8 y parte de entrar un pelín más tarde, a las 12, creo que lo recordarán. Con lo cual ampliamos sin suponer un gasto extra. A mí me dio mucha risa, porque fue lo que me dio cuando Clavijo, en la reunión de 2 agosto, nos dijo que éramos para los gestores. Si a ti me supiera los milagros que hacemos con este tipo de medidas para mejorar las cosas sin gastar, se le caería cada vergüenza. Todas estas acciones que he comentado y otras muchas más han tenido éxito. Yo les enseño la gráfica anterior, en la que por primera vez en muchísimo tiempo tenemos un punto, una reflexión negativa importante, y también la tabla que compara mes a mes la lista de espera, como dice el director de área, el director de área, transparencia total del año anterior a este año. Y vemos que desde diciembre de 2015 hasta diciembre de 2016 hemos reducido la lista de espera un total de 329 pacientes. Sobre todo, a expensas de aquellos que estaban más tiempo esperando. Por ejemplo, ahora mismo, los que esperaban más de un año lo hemos reducido al 49%, a la mitad, que hace un año. Los que esperaban entre medio año y un año, un 23%. Ha sido muy eficaz las medidas que hemos tomado para intentar solucionar este problema. Mejorar infraestructura y tecnología. Ya casi estoy acabando porque veo que se está despevolando la sala de periodistas. La gerencia, igual que esto de las gerencias de Canarias, sufre en este momento un importante problema de obsolescencia tecnológica, en el sentido de llevar 8, 10, 12 años sin inversiones de verdad. Yo, cuando alguien me pregunta, le pongo el ejemplo de qué pasaría en casa de cualquiera de los aquí presentes si durante 8, 10, 12 años no invirtiera algo en renovar el electrodoméstico, la lavadora, el nuevo plato. ¿Qué va a pasar? Y solamente se dedicara a cambiar la bombilla de vez en cuando. Lo que va a pasar es que lo que nos está pasando ahora mismo es que la tecnología se nos vuelve vieja, lo mismo televisor hace 8 años que un televisor actual y esto aplíquelo a un escáner, a una resonancia lo que dé la gana. Se hace poco fiable, las averías son nuestro, pan de nuestro cada día. A modo de ejemplo, el escáner en el año 2016 acumuló un periodo de inactividad por averías, mantenimiento, etcétera, de 3 meses. O sea que tuvimos casi un trimestre sin escáner. Las averías son más frecuentes, más caras y los repuestos cada vez más difíciles. También, un ejemplo, el año pasado tuvimos un problema muy grave con el programa de detección precoce de casa de mamá. Tenemos un mamógrafo que está obsoleto totalmente. Para hacer una idea ni siquiera es digital, es analógico. Es como comprarse una tele de tubo de la antigua y hacer un transformador debajo. Es disparatado. Y se averió, contamos la suerte que no encontramos repuestos por ningún lado. Bueno, eso se palió en unos días en los que se consiguió reparar, se le consiguió reparar por el servicio técnico muy bueno, porque no hay repuesto, a base de ecografía. Pero ecografía tarda más tiempo, no es la técnica de elección, tiene sus problemas, ¿no? Ya está resuelto el problema, que nadie se alarma, nadie se preocupe que está resuelto, pero está resuelto temporalmente, a ver lo que tarda en darnos otro susto del aparato. Estaba hablando con el anterior director de programas asistenciales y era un objetivo importante para este año, junto con el escáner de resonancia y tecnología cara para este año, el mamógrafo digital para el programa, pero en concreto para el programa. Por tanto, urge renovar el escáner y el mamógrafo es lo que urge. También urge incorporar dos nuevas acciones, dos nuevas prestaciones a la cartera, la resuelta magnética, la que ya hemos hablado, y la unidad hemodinámica, que también es una urgencia sanitaria en la isla. La unidad hemodinámica, en este caso, mixta para los ITU, para la cartera y la cartera isquémica. Estos meses hemos vuelto a invertir, después de ocho años, hemos vuelto a invertir. Este año, por ejemplo, hemos hecho obras como la climatización de la planta de psiquiatría, que ante los pacientes psiquiátricos ingresados, en verano se asaron de calor y en invierno se murió de frío. Ya está terminado, adjudicado, recepcionado, está ya en marcha. Hemos terminado la fase uno del hospital de día, aunque hematológico, que empezó a funcionar en enero de este año. Pero ya está terminado. Faltaría empezar con las dos que están en este momento, que no se ha terminado. Yo quiero terminar antes de irme o de que me echaran, porque estamos pendientes de recibir una ducha especial para accidentes químicos, cuando se les cae químio o algo, rápidamente se hace una ducha y es una ducha especial que están pendientes de recibir. En cuanto esté reaccionada, la ducha estará, lo que sé, en seguro, pues la instalaremos y abriremos la fase dos. En alguna pequeña obra y abriremos. La reforma del centro de procesos de datos, a veces se nos caía el sistema informático porque no estaba bien preparado la CPD, que así como se abrevia, en verano hace calor, saca el servidores y nos quedamos sin receta electrónica, sin drago, la remodelación de la planta de cirugía que lleva cuatro o cinco años cerrada, parada, la famosa planta fantasma que ha salido en los medios. Eso ya está adjudicado, ya está pendiente de que el último traje administrativo es una firma, firma de alguien. Eso habló yo con el servicio central hace una semana y dijeron que ya, en febrero, tenía que estar en marcha. Igualmente, el tinajo también pendiente de terminar el procedimiento porque también está muy avanzado. El puerto es la mejora en la calidad percibida por el usuario. Este sin duda es el apartado más importante del plan de trabajo de estos cuatro años porque todo lo que he hablado antes de tecnología, de medios humanos, el único motivo, el único sentido que tiene es garantizar una asistencia sanitaria adecuada a nuestros ciudadanos. A todo lo anterior que expliqué, además, un poco más enfocando desde este punto de vista hemos hecho cosas como la escucha activa de las asociaciones, de los enfermos. Los enfermos, en general, siempre se han tratado desde las administraciones con medidas para ellos, por ellos, pero sin ellos. Nosotros no hemos abierto las asociaciones. De hecho, este año hemos firmado dos alianzas, una con AFOL y otra con Pequeño Valiente. El cáncer es un tema importante en la isla, normalmente en los países occidentales, la causa más frecuente de mortalidad en la población adulta, en pediatría es diferente, en la población adulta, es la cardiovascular, de ahí la importancia hemodinámica. Pero aquí es el cáncer y por eso este año le hemos prestado un especial interés al tema del cáncer. Verán que también en la educación adjunta hemos hecho 15 cosas en relación con el cáncer, que van desde esos convenios hasta ampliar el hospital del día, la apertura, el hospital del día también igual hace 18 horas, hasta el hospital del día la obra, la guardia localizada de los oncólogos que antes no tenían guardia localizada, ahora ya la tienen, la creación de una sección de oncología que antes no existía per se, entonces esto le da organización, le da empaque al servicio, la apertura de la consulta de la enfermería oncomatológica, podría decirlo, son 15 o 16, 15 medidas concretas ya realizadas, ya realizadas con este año en relación con el paciente oncológico. Hemos pretendido acercar las prestaciones sanitarias al ciudadano, no al revés, que otra mala costumbre, nosotros de esas administraciones pretendemos que el ciudadano sea el que nos haga el trabajo, venga usted, no, 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 tanto la edición diaria, igual les cuenta después, muchas gestiones se pueden hacer ahora por correo electrónico, por teléfono, que antes había que ir a Valterra, y en el caso correcto, por ejemplo, de la fisioterapia, esto está, ahora mismo tenemos fisioterapeutas en el Colegio de Educación Especial de Taiche, pero preferimos nosotros ir allí y darle esa prestación a los niños, que los niños tengan unidad a nosotros, a nuestro centro, y ser nosotros otra causa más del periplo diario de las familias con niños con problemas, hacen todas las tardes de taxi, que si ahora voy a la habitación, que si por la agoperia, por lo menos eso que nos tienen que hacer lo hacemos nosotros in situ, hemos acercado esta prestación a ellos en lugar de obligarles a acercarse a nosotros. Cosas nuevas también, en este sentido, por ejemplo, este año hemos abierto las consultas de neurocirugía, de cirugía vascular y cirugía torácica, nosotros no tenemos el mismo volumen poblacional suficiente para abrirlos aquí in situ, había un problema de calidad y seguridad, pero es verdad que ya había un volumen suficiente de gente que mandamos a Las Palmas a recibir esta prestación, ¿qué hemos hecho? En lugar de mandar 15 o 20 personas cada 15 días al Negrín, estamos haciendo que venga, bueno, eso ofrecieron ellos, nosotros lo acordamos, ellos muy generosamente vienen del Negrín a sus profesionales a pasar estas consultas en nuestro centro, con lo cual ganamos en comodidad para el paciente, no hay que ir para allá, para la consulta, ganamos en experiencia porque estos profesionales se relacionan con los nuestros y van aprendiendo, ganamos en dinero porque no debimos pagar un billete de vuelta a un médico que 15 billetes de vuelta más la acompañante a 15 personas, es eficiente. Para este año queríamos dar la vuelta de tuerca a este asunto y en Negrosurugía queríamos empezar a operar aquí en Negrosurugía, el día 9 de este mes vendrá el director médico del Negrín, el gerente y el jefe de servicio de Negrosurugía para ver nuestros equipamientos, nuestras condiciones, para ver qué técnicas se pueden hacer aquí con seguridad, que es lo más importante y por ejemplo, estamos estrenando equipos, tenemos ahora mismo el hospital ya lo muevo, no evita, nos falta renovar la planta de agua, el cariño está en camino, la cercanía al paciente, la tener la puerta siempre abierta para todo el mundo, acercarnos a las asociaciones, la reducción de listas de espera, el trabajo, el haber elaborado un equipo, un equipo amable, cuando yo elaboré mi equipo de trabajo quería gente comprometida, gente inteligente, gente prudente y gente amable, estaba cansado, la casa estaba cansada de actitudes autoritarias, quería gente amable, pues todo esto ha tenido sus frutos y nosotros tenemos varios instos para ver cómo está la gente, los pacientes descontentos o descontentos con nosotros, una es la encuesta de satisfacción a la hospitalaria que siempre tenemos notable, notable alto y otra forma nosotros valorar de las reclamaciones, desde que se registran este año hemos batido el récord en menos, en menos, en menor número de reclamaciones presentadas por los usuarios, lo cual es un orgullo, las cosas están haciendo bien y la gente está más contenta. Dos Ds importantes para nuestro personal eran la desmoralización y la desmotivación. Como le acabo de decir, prácticamente, antes incluso de ser gerente ya empezó a trabajar este asunto, cuando elaboreé el equipo, quería gente cercana, no quería gente autoritaria, no quería dictadores en el equipo, para precisamente eso cada gerente que era alguien, algún profesional, algún paciente, alguien, fuera bien atendido. Después le podríamos o no solucionar el problema, que no siempre se puede, pero por lo menos que se sintiera empatizado, con empatía. Está demostrado en cualquier curso de sociología o lo que sea, está demostrado que, o lo menos nosotros lo tenemos claro, que lo que motiva o desmotiva a nuestros trabajadores no es los dineros, principalmente, que también los dineros. Hay otras cuestiones que también les provoca motivación y desmotivación. Por ejemplo, en un sector como el nuestro, de profesionales, enfermeros, médicos, auxiliares, profesionales cualificados, el que sus opiniones se han escuchado es importante, es muy importante. Hemos redactado un plan de reconocimiento y fidelización del trabajador que está terminado, faltan cuatro cosas. De hecho, parte de esto ya lo hemos puesto en marcha en enero a aquellos compañeros que colaboraron con la gerencia en atender los medios de comunicación, que han ido periódicamente durante este año para el día del cáncer, pues eso lo conocimos. Yo mismo escribí un manuscrito a una carta de recibimiento y le regalamos un bolígrafo como este. Por cierto, lo compré yo, los bolígrafos, por si a alguien se le ocurre pensar. La gerencia se le ha tenido un bolígrafo, esto lo compré yo de mi propio bolsillo. Ese fue la... Vamos a ver. Otro facto desmoralizante fueron las horas paulinas. Nuestra intención era quitarla, pero es verdad que eso no... Las gerencias están, como todo el resto de españoles, no pueden cumplir la ley y es la ley estatal, la ley del presupuesto general del Estado. Lo que hicimos fue modificarla, no podemos quitarla, modifiquemosla. Y se ha sido muy flexible, no se ha podido, se ha dado a elegir a quien sigue la política anterior, a quien viene media hora, antes y media hora después, se ha ido desmoralizando. Finalmente, finalmente ya que esto acabo, lo prometo. ¿Qué nos queda por hacer? Nos queda por hacer mucho, claro, insisto que esto es un programa para cuatro años, no para quince meses. Nos queda rematar lo que ya está en marcha, que lo tenemos ya a tiro, la resonancia magnética, el escáner. Lo de escáner, otro comentario también, para que vean cómo son las cosas, también es sangrante. Nosotros, el escáner actual tiene 12, 14 años, no recuerdo ahora exactamente, pero por ahí tiene, y nos gastamos anualmente todos los años 80.000 euros de mantenimiento, piezas aparte. Nosotros preparamos un renting, un renting que después fue bloqueado también, este fue bloqueado a cuenta del cierre presupuestario precoz, un renting que nos costaba durante cuatro años un escáner nuevo de 120.000 euros, 120.000 euros versus 80. 120.000 euros que ya incluía mantenimiento, repuesto y que era un aparato de última tecnología. Lo comentaba, una televisión de tubo con un nuevo pequeño con transformador o una televisión con acceso a internet, no había color. Y se quedó también ahí y yo espero que la próxima gerencia retome, porque está todo, el examen de condición, está todo. Esto fue otro compromiso con Morera. Cuando la reunión de enero con Morera, voy a explicarle todo esto, él nos dijo que él iba a intentar que Servicios Central comprara la Descarga, igual que la Resonancia es para La Palma. Y le expliqué que es que entonces el compromiso que yo adquirí con él era que si el 1 de febrero, o sea, ayer, no estaba en marcha el procedimiento para el escáner, yo le ponía la puerta a su despacho, nuestro renting para el escáner. Bueno, los documentos están ahí, yo espero que el próximo gerente ponga la puerta del despacho, el próximo, el actual consejero, esto, que está hecho. La Morera de la Universidad de la Universidad del Sur, también un promeso que era para junio, Yaisa, Costa Teguise, Argana, La No Dinámica, en fin. Por último, por último, yo aprovecho este último parafito para renovar, renovar mi compromiso personal con la seguridad pública que defendemos los socialistas, universal, gratuita y de calidad y yo hasta que no me cesen, salvo que me digan lo contrario, salvo que me digan lo contrario, voy a permanecer a pie de cañón, a hacer las labores propias del gerente, por responsabilidad, por coherencia y sobre todo por amor, amor a los que, perdón, a los que he defendido siempre. Música 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 Gracias.